Mientras tanto una vivienda en el municipio de Sevilla resultó afectada con el sismo registrado en la tarde de este lunes con epicentro en el nevado del Huila y que se sintió en gran parte del suroccidente colombiano. Afortunadamente no hubo víctimas. El Servicio Geológico Colombiano informó que el movimiento sísmico de magnitud 4.7 se registró hacia las 4 y 7 de la tarde de este lunes 28 de enero con epicentro en el nevado del Huila. El fuerte temblor se sintió en el Valle del Cauca y otras regiones del país. El único daño reportado por los organismos de socorro se registró en el municipio de Sevilla, norte del Valle, donde el techo de una vivienda de bareque colapsó. Según fuentes bomberiles, la casa se encontraba deteriorada y no se reportaron personas lesionadas.